Este jueves en la Corte de Apelaciones se discutió la petición para suspender la prisión preventiva que pesa sobre Víctor Cisterna Cisternas, de 24 años, el chofer que es acusado por la muerte de una joven estudiante de Inacap en un accidente de tránsito ocurrido el sábado 14 de agosto. Pese a los argumentos de su defensa, la fiscal Romina Moscoso logró que los jueces mantuvieran la medida de prisión al considerar su libertad como un peligro para la sociedad. La Comisión de Libertad Condicional siguió este jueves con su trabajo de revisión de las solicitudes de los internos condenados en prisión. En la jornada analizaron las solicitudes de 15 internos de Punta Arenas, de las cuales 5 fueron acogidas y otras 10 rechazadas. Este viernes 26 de octubre, la Comisión se trasladará a Puerto Natales para evaluar 6 solicitudes en esta ciudad. Hasta el momento ya son 20 las libertades otorgadas por la Comisión que sesionó este jueves en la cárcel de Punta Arenas. En audiencia de preparación de juicio oral, el Ministerio Público pidió 5 años y un día de cárcel para Georgina Matamala Matus, de 32 años, acusado de un robo con violencia ocurrido el 8 de mayo. En esa fecha, la mujer llegó hasta un local nocturno donde se encontró con la víctima, un hombre de 60 años a quien la imputada le habría arrebatado la billetera con 400.000 pesos. La mujer al huir propinó un golpe en el rostro al hombre, siendo detenida minutos más tarde por carabineros. Gracias. 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 Gracias.